Bueno, brevemente, contador, hemos escuchado allí su propuesta, si bien es cierto que no son vinculantes, pero son orientativas. Bueno, a ver, fundamentalmente son sugerencias que creo que hay dos, como lo dije en la sala, muy importantes. Y son para que sean tomadas en cuenta sí o sí. No puede existir una metida en la bolsa de los ingresos cocientes, de los ingresos de afectación específica, porque el ingreso cociente debe ir a un gasto cociente. Y un ingreso de afectación específica debe ir a un ingreso de afectación específica. Y ante ustedes me puedo explayar un poquito más para que la gente me entienda. Ahora, si el gobierno provincial o nacional manda, envía 5 millones de pesos para cloacas, eso es un ingreso de afectación específica. Y debe ser volcado a cloacas. Como este presupuesto no tiene ni ingresos ni gastos de afectación específica, el departamento ejecutivo municipal puede destinar esos 5 millones de pesos para hacer una torre del balneario municipal, puede decir algo, ¿no es cierto? Entonces debe respetar el destino del dinero. Y también afecta contra la transparencia, que los argentinos ya hemos dado sobradas muestras, que nos interesa, el hecho de que no se haga presupuesto por cada departamento municipal. Le llamo el ejecutivo, tribunal de cuentas y consejo del liberante. Y que dentro del departamento ejecutivo municipal, cada área no tenga su propio presupuesto. Es decir que un jefe de área, un director de área, un secretario de área, no sabe con los recursos que puede disponer. Esos dos elementos creo que son sí o sí. Después he dado otras cosas que me parece que huelen a una mala interpretación mía o un error de quien elaboró este proyecto de ordenanza. No podemos grabar a una universidad privada siendo la única que hay. Es decir, si el alumno en Dianfune, una vez que termine el secundario, tiene sí o sí que quedarse en Dianfune, porque no puede pagarse un estadio en Córdoba, es decir, va a caer a una universidad un poquito más cara, porque el departamento ejecutivo municipal le está grabando. Lo mismo es el caso de los servicios de autos remises para la gente discapacitada. Existe una ley nacional, una ley provincial. El municipio adherido a esa ley nacional, que le da un sinnúmero de beneficios a los discapacitados, entre ellos libre estacionamiento, entre ellos no pagar peaje, etc. Y nosotros vamos a grabar a ese vehículo, a ese trabajador, para que le traslade eso al paciente, al usuario discapacitado. Creo que debe ser un error de parte del Ejecutivo, máximo teniendo en cuenta que ese es un monto que no influye en el presupuesto municipal. Y después es necesario que se dé el significado correcto a cada uno de los rubros que están planteados ahí, porque en muchos casos se presentan muchísimas dudas, como lo dije en la sala. Me dándole contado. No, gracias a vos, Ruli. Buenas noches a todos.